Aquí están las 10 maneras con las que el anticristo del Papao perseguirá a los adventistas en los últimos días. ¿Es la persecución algo malo? ¿Y cuál es nuestra esperanza y motivación cuando esto suceda? Bienvenidos queridos amigos al Ministerio Online de la Verdad en la Profecía Bíblica. Les invito a darle me gusta y compartir este oportuno video con todos. El dragón, que es Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás, la mano derecha, el real anticristo de Daniel y Apocalipsis, perseguirán a aquellos que guardan los 10 mandamientos de Dios, las 10 leyes de Dios. Y esto lo llevará a cabo mediante el hombre de pecado, según de Tesalonicenses 2.3. La Biblia no revela cuándo sucederá esto, pero si Jesús experimentó la persecución, su esposa, la verdadera iglesia de Dios, experimentará la persecución a causa de su fe. Aquí están las 10 maneras de cómo el anticristo perseguirá a todos los aventistas. Número 1. Nuestras libertades civiles y religiosas serán revocadas. La primera reforma carecerá de sentido. La profecía de Apocalipsis 13, 11 al 18 acerca de los Estados Unidos de América, haciendo el papado, ordenando que los Estados Unidos de América finalmente violara la cláusula de establecimiento y la cláusula de libre ejercicio de la primera enmienda. No necesariamente se deshacerán de ellas, sino que la preservarán en teoría, pero las negarán en la práctica. La bestia de la tierra a los Estados Unidos de América no solamente obligará a todos a obedecer la autoridad de la primera bestia, el papado, al guardar el domingo y de este modo establecer la religión, sino que además prohibirá la observancia del sábado de la Biblia, imposibilitando de esta manera el libre ejercicio. La historia de Daniel se repetirá por sí mismo. Número 2. El cierre de todas las iglesias adventistas, colegios, asociaciones y divisiones y otras entidades adventistas, ya que las cláusulas de la primera enmienda son violadas teniendo el tema de la oración como el foco central. Esto tendrá un efecto de incremento. Nuestros colegios, nuestras conferencias adventistas, asociaciones y divisiones, ministerios de apoyo, todas las instituciones adventistas podrían muy bien ser cerradas, lo cual nos conduce al número 3. Número 3. El evangelismo y la predicación del mensaje de los tres ángeles. El evangelio eterno será declarado incitación al odio. El mensaje de los tres ángeles, las eternas buenas nuevas de Apocalipsis 14, no es incitación al odio, sino que por el contrario, es una invitación a vivir. La doctrina de los espacios seguros en los campos de los colegios significa que nada puede permitirse a cuestionar o causar molestias a tu experiencia personal vivida. Y es así como creamos espacios seguros. Y el llamado al arrepentimiento ya no será más bienvenido en muchos campos de colegios porque esto sería una negación de tu espacio seguro. Y es así como el evangelismo y la predicación del evangelio eterno finalmente será declarado incitación al odio. Número 4. Seremos bañados de las redes sociales y de puestos de la cultura pública. Los canales de YouTube que predican el mensaje de los tres ángeles serán desactivados. Nuestra voz no será ya más tenida en cuenta. Los perfiles de Facebook que proclaman el evangelio eterno serán removidos de Twitter, Instagram y los sitios web serán cerrados. Esto va a suceder y seremos bañados en las redes sociales y nuestra voz será acallada en el internet. Número 5. Nuestro derecho a comprar y vender será suspendido por el resto de los días. Apocalipsis 13 verso 17 dice Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hemos visto durante la pandemia que nuestros derechos han sido olvidados y el mundo protesta ante las restricciones. La presión será aplicada a los que guardan los mandamientos. El boicot económico, el derecho a comprar y vender será suspendido por el resto del tiempo. Tengo una teoría de que las herramientas que ellos usaron en las restricciones del COVID-19 serán intensificadas y usadas contra el pueblo de Dios. La marca la bestia, la adoración al domingo por ley es requerida o de lo contrario, las tarjetas de crédito serán desactivadas, las transacciones comerciales serán rechazadas. Número 6. Nuestros ahorros, nuestras cuentas de inversión, todo será bloqueado para nunca más ser usado. Nuestros ahorros, nuestras cuentas bancarias y tarjetas de crédito carecerán de sentido en la crisis final. Esas cosas significarán absolutamente nada. Las cuentas de jubilación individual, las cuentas de inversión serán bloqueadas. Es por eso que Jesús dijo que deberíamos poner nuestros tesoros en el cielo, donde los ladrones no pueden robar y que debemos buscar primero el reino de Dios y sus eternos tesoros celestiales. Número 7. Se nos impedirá pagar nuestras hipotecas o rentas. Seremos obligados a abandonar nuestras casas. Nuestras posesiones desaparecerán. Para pagar las hipotecas y las rentas se requerirá la marca de la bestia. La presión de las dos bestias será tan grande que poco a poco seremos inhabilitados para pagar nuestras hipotecas o nuestras rentas. Seremos despojados de nuestras casas y nuestras posesiones desaparecerán. Poco a poco el mundo nos quitará aquellas cosas que para muchos de nosotros eran apreciadas. Número 8. Adventistas serán satanizados desde el ámbito político en todos los medios tal como Jesús lo advirtió en Mateo 10, versos 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Jesús está allí describiendo a sus doce apóstoles lo que le costará llevar su mensaje al mundo. Y peor aún, ellos estarán expuestos a que los miembros de su familia se tornen en su contra o en contra de aquellos que crean en su mensaje. Mateo 10, 17 al 21. La gran controversia, página 519. Ahora Jesús lo dice más claramente. Por causa de su asociación con Cristo, aquellos hombres experimentarán un odio generalizado. Aquellos que honren el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. Número 9. Las aplicaciones del seguimiento y rastreo en nuestros teléfonos rastrearán cada uno de nuestros movimientos. Será fácil seguir y rastrear cada movimiento, los mensajes y las palabras pronunciadas. Las aplicaciones de los teléfonos podrían ser usadas para monitorear la observancia a la ley del domingo, para asegurarse de que la gente obedece y los disidentes serán localizados fácilmente. Número 10. Los adventistas serán obstigados por las multitudes en las calles para ser silenciados o para ser muertos. Los dignatarios de la iglesia y el Estado se unirán para sobornar, persuadir u obligar a todas las clases la adoración del domingo. La ausencia de la autoridad divina será reemplazada por leyes opresivas. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia en relación a la verdad. E incluso en la libre América, los gobernadores y legisladores, a fin de asegurarse el favor público, cederán a la demanda popular de una ley que imponga la observancia del domingo. Juan 5, versos 10 al 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio padre, haciéndose igual a Dios. La acusación contra Jesús hace dos mil años fue acerca del sábado. Esto fue justamente una acusación contra Él de parte de los líderes religiosos de su tiempo. Así será en los días finales. El pueblo de Dios enfrentará un decreto de muerte respecto al tema del sábado. ¿Y cuál es la respuesta de Dios a la persecución de Satanás a los fieles de Dios? Respuesta. Apocalipsis 14 dice que aquellos que tengan la marca de la bestia y persigan al pueblo de Dios sufrirán la ira de Dios y las siete últimas plagas. Pero la pregunta, amigos, es ¿Por qué serán los adventistas perseguidos por el anticristo? La simple respuesta es, porque los adventistas guardan los diez mandamientos de Dios, especialmente el del sábado, y aquellos que desean seguir a Cristo sufrirán la persecución, según Timoteo 3, versos 12. Pero aquellos que fueron perseguidos y permanecieron fieles hasta el fin, tienen una esperanza y estímulo. Mateo 5, versos 10 al 12 dice, Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esta es nuestra esperanza y nuestro estímulo, amigos. Habrá un momento de dolor, pero solamente por un momento, y entonces estaremos en los eternos brazos de nuestro Padre celestial. ¿Te gustaría permanecer fiel hasta el fin? ¿Y estar con Cristo por la eternidad? Les invito a escribir en la sesión de comentarios, Obedeceré a Dios antes que a los hombres. Gracias, queridos amigos. Compartan este video con todos y continuemos compartiendo la verdad. En la profesión.